Top 5 de los mejores productos, Xbox Play and Charge Kit en el primer lugar. Recientemente compré el Xbox Play y Kit de carga USB, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Este kit es imprescindible para aquellos que tienen una consola Xbox Series X o S y quieren evitar gastar dinero en baterías. La carga es rápida y fácil, y permite jugar durante horas sin interrupciones por la batería muerta del mando. Además, la calidad del mando es excelente, con una sensación cómoda en las manos y botones de respuesta rápida. En definitiva, recomiendo este kit a cualquier jugador serio de Xbox. Acabo de adquirir el mando inalámbrico de Microsoft en color rojo para mi Xbox Series X y estoy realmente satisfecho con mi compra. La conexión inalámbrica es estable y la respuesta del mando es excelente, lo que brinda una experiencia de juego mucho más placentera. Además, el diseño del mando es muy cómodo y ergonómico, lo que le permite adaptarse perfectamente a mi mano. Por si fuera poco, el color rojo le da un toque elegante y desenfadado al mando. Definitivamente recomiendo este producto a todo aquel que busque un mando inalámbrico de calidad para su Xbox Series X. Estoy muy satisfecho con la batería EVL de 2800 mAh para mi mando de Xbox One. Antes solía utilizar pilas desechables, pero el cargador LCD incluido me permite cargar la batería con facilidad y rapidez. La duración de la batería es excelente, lo que me garantiza horas de juego ininterrumpido. Además, es compatible con diferentes versiones de la consola Xbox One, lo que lo convierte en un accesorio muy versátil. Recomiendo esta batería a todos los jugadores de Xbox One. Estoy muy contento con mi compra de las baterías Oivo para mi mando de Xbox Series X. Es muy conveniente tener 4 baterías para alternar mientras se juega, y el cargador doble con interruptor de encendido lo hace aún más fácil de usar. Las baterías tienen una capacidad de 1500 mAh, lo que significa que puedo jugar durante horas y horas sin preocuparme por quedarme sin energía. Además, se recargan rápidamente y no he tenido ningún problema de sobrecalentamiento o fallo hasta ahora. Sin duda, recomendaría estas baterías a cualquier jugador serio de Xbox. He estado utilizando la batería de litio recargable de LG R para mi controlador de Xbox durante las últimas semanas y estoy muy impresionado con su rendimiento. La batería de 1200 mAh definitivamente me ha durado más que las baterías normales que solía usar, lo que significa que puedo jugar durante más tiempo sin tener que preocuparme por quedarme sin energía. La carga es súper fácil con su cable USB, y también es compatible con mi Xbox Series X barra S y mi controlador Elite. En general, recomiendo encarecidamente este kit de carga, y juega que es una necesidad para cualquier jugador serio de Xbox. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.